15 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto con el propósito de elevar la competitividad, 63 estudiantes de 10 planteles escolarizados, y tres centros de servicios de educación media superior a distancia, EMSAD, del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, COBAEM, participarán en la etapa estatal del IConcurso Selectivo de Matemáticas 2018, informó el director general de este subsistema, Víctor Reymundo Nájera Medina. Explicó que estos estudiantes obtuvieron los mejores resultados en las eliminatorias realizadas en las tres regiones donde se ubican las unidades académicas del COBAEM, de acuerdo al cómputo realizado por la Asociación Civil C-Cúbica, responsable de la evaluación. Nájera Medina precisó que de la etapa estatal saldrán los alumnos que conformarán la representación de este subsistema de educación media superior que asistirá a los diversos concursos de la especialidad, entre los cuales destacan la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Pierre Fermat, entre otros. Reconoció la disposición de los asesorarios para preparar a los concursantes y a la Asociación Civil C-Cúbica, porque gracias a ese compromiso, el Colegio de Bachilleres fortalece su compromiso de formar una juventud culta y productiva en beneficio del Estado. Los participantes de la etapa estatal del I-Concurso Selectivo de Matemáticas 2018, realizado en el Parque Ecológico Acapantzingo, son de los planteles 01 Cuernavaca, 02 Jutepec, 03 Oacalco, 04 Cuautla, 05 Amacuzac, 07 Tepalcingo, 08 Tauixtla, 09 Atlatlaucan, 10 Santa Rosa, 32 Xochitlpec, así como de los Emsat 05 Güellapan, 06 Humiltepec y 09 Michapa. Al evento asistieron Jonathan Gómez Hernández y Enrique Barrera Herrera de la Asociación Civil C-Cúbica, así como personal de la Dirección General del COBAEM y docentes de planteles y Emsat. Visite 8 Times, on Visit Today.